Bueno, en la búsqueda de alternativas energéticas no sólo se puede caer en falsas ilusiones, sino en remedios que afecten adversamente la salud pública. En conexión noticiosa con el nuevo día, Efraín Arroyo sigue investigando engaños, cenizas y viento. A pesar de que todos los proyectos de energía renovable habían sido de capital privado con subsidio federal, este generador en plena zona metropolitana lo compró el gobierno a un costo de 5.2 millones de dólares. El equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho un magnífico trabajo haciendo el proyecto aquí en el sitio donde debe ir, en el orden correcto y se puso en el tiempo estipulado. Así que muchas gracias por eso, vamos a tener un ahorro de unos 400 mil dólares, esperamos que sople un poquito más el viento y mientras más sople más ahorro tendremos. Sería parte de una serie de proyectos para aliviar el consumo de las plantas de tratamiento de la Autoridad de Acueductos. Pero lo importante es que se vería de diferentes puntos de las áreas más transitadas. En promedio, más de 77 mil vehículos transitan en ambas direcciones por ese punto. Hay una instalación de los metros, la cual estamos corriendo para poder formalizar lo que yo creo que todo el mundo sabe. Que es que no hay viento suficiente, que se escogió un sitio inadecuado por completo y que más bien fue un proyecto de mercadeo y de promoción que otra cosa. Otro proyecto del área sur que se convirtió en una promesa energética para beneficiar a 16 mil 900 clientes es la planta fotovoltaica de AES con 101 mil paneles solares. Yo lo máximo que la he visto, aunque ya tiene una capacidad de 20 megavatios, yo la he visto generando 17 en algún momento al mediodía. Un día son 17 megavatios. Pero acuérdate, en Puerto Rico hay como 6 horas efectivas de solar. No son solo las horas de luz solar lo que limita la producción de estas placas. También las emisiones de la planta de carbón de los mismos dueños opacan la superficie y rinden menos. Con el viento soplando del este, las emisiones de esta planta termoeléctrica de carbón son transportadas a varios kilómetros. De tal manera que en el barrio Jobos se puede ver la vegetación manchada. Eso es carbón. Que esto antes uno no podía ni ver para allá tanta naturaleza que había. Ya no, ya está todo secándose aquí. A distancia se ve la chimenea de la planta de carbón. En un punto medio el mangle, quemado en la superficie y los residuos en casi todas partes. Son cenizas de carbón y la planta produce 400 mil toneladas cada año. La planta produce el 15% de la energía de la isla desde 2002. Y aunque inicialmente disponía de las cenizas en la República Dominicana, enfrentó serios problemas. Cuando la población comenzó a enfermarse y tuvo que disponer de las cenizas aquí. Desde entonces, toneladas de cenizas se han estado depositando por todas partes. Esta montaña con sus caminos blancos es el ejemplo más obvio. Los caminos se hicieron con cenizas y luego cubiertos con relleno natural. Pero la lluvia ha ido descubriendo lo que encierra una serie de contaminantes. Lo que se había descrito y aceptado por la Junta de Calidad Ambiental como material inerte, bueno para la construcción y la agricultura. Cuando yo empecé aquí en el 79, 80, 81, era bien poco común que tuviésemos pacientes en un ventilador. Ahora les puedo asegurar a ustedes que si van a los dos intensivos que hay en la región, en los dos hospitales, más de la mitad de los pacientes que van a encontrar allí van a estar en un ventilador por problemas respiratorios muy serios. Lo vimos como si fuera un nacido, pero no, eso era algo más profundo. Y a mi esposo le salió también. Y entonces ellos dicen que, y cuando nos estaban operando había otra muchacha que la estaban operando. Entonces nos dijeron que eso parece que había algo en el ambiente porque le estaban llegando muchos casos. Alzheimer, cáncer, este, por lo menos mi tío es los pulmones, mi tía es los pulmones, mi madrina es los pulmones, mi mamá es los pulmones. Y eso me llama mucho la atención. Durante los primeros meses de operación, en 2002, el Departamento de Investigaciones Ambientales de la Escuela de Medicina hizo un muestreo de tóxicos en el aire, en Guayama y Fajardo. Ahí es donde tú esperarías el efecto inmediato y la exposición por medio de material que se resupende en el aire. O sea, para mí el primer medio de exposición es a través del aire. Cuando miras cadmio en el aire, mira cómo está el cadmio. En Guayama y lo miras con Fajardo, hay mucho más cadmio en el aire. Efraín Arroyo, Noticentro, investiga. Pero mañana tocaremos detalladamente los efectos de uno de los combustibles más baratos, pero más contaminantes, el carbón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!